Vengo a proponer una revolución moral. Van a decir que es difícil, van a decir que no se puede. Está claro que no es fácil. Esto no es para los políticamente correctos, esto no es para los tibios, esto no es para los cobardes. Esto es para personas que las tienen bien puestas. Y por eso el remate es no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Vivo caminando por los lugares, y la gente me dice, gracias por abrirme los ojos. Lo voy a decir literalmente. Vienen y me dicen, sacanos a patadas en el culo. Es decir, ¿cómo volvés para atrás? O sea, estás despertando gente, estás despertando gente, gente que se despierta, se despierta, y empieza a entender el valor de la libertad. Y dice, ah, no, bueno, ahora andá y pelea a vos. No. O sea, por eso, ok, se agotó la batalla cultural en mi caso. Tengo que pasar a dar el paso, a pelearle de cara a cara a este tipo. Ellos son más, ellos creen que son más. ¿Sabés qué? Yo le hablo a las madres argentinas. ¿Sabés qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos... O sea, Martina no se va a ir. Se va a quedar acá porque este va a ser un país digno para vivir. No con todos estos chorros de mierda. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar de goles. ¡Tiene su mano a su fin! ¡Viva la guerra, carajo! ¡Viva! ¡Viva la guerra, carajo! ¡Viva! ¡Viva la guerra, carajo! ¡Viva! ¡Viva la guerra, carajo! ¡Viva la guerra, carajo! Gracias por ver el video.